Amigos, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz protagonizarán en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, el partido más especial sin duda para el tenis español. Un duelo entre la leyenda y el prodigio tal y como los ha bautizado la plataforma de contenidos Netflix, que por primera vez retransmitirá en exclusiva un evento de tal características. El slam de Netflix contará con ilustres extenistas como comentaristas. Andrea Gassi, Andy Roddick, Jean Courier, Mary Jo Fernández, Patrick Manroo y pondrán voz todos ellos a este encuentro. El gigante del streaming también ha cerrado el fichaje a Feliciano López y David Ferrer para comentar la competición de todos los espectadores hispanohablantes. El Michelob Ultra Arena llenará sus 12.000 localidades para un evento único que enfrentará por cuarta vez a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Por el momento, el balance está a favor de Nadal con dos victorias y una derrota. La última vez en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid en 2022, Alcaraz se llevó la victoria y el título. Antes Rafa se había impuesto en el mismo escenario, pero en la edición de 2021 y también en la edición 2022 de Indian Wells. Esta vez ambos se verán las caras sin un título en juego. En España, la exhibición entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se podrá seguir por televisión en directo a través de la plataforma Netflix. Los ex tenistas españoles David Ferrer y Feliciano Torres estarán al frente de la retransmisión en castellano de este evento. Todo este partido correspondiente a la exhibición de tenis del torneo de Netflix Slam se disputa este domingo 3 de marzo a las 21 horas 30. El choque tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena del Casino Mandalay Bay en Las Vegas, Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!